Todas las semanas adelantan promociones y lanzamientos. Las expertas en belleza de peatonal, Julín, pero antes de ver este material, le adelantamos un saludo de cumpleaños a Gringa Bianchi de Valenzuela y a Totoncho Solís, que seguramente festejarán el día 7. Hola, ¿qué tal, Roxana? Esta semana te quiero contar que tenemos una nueva fragancia, lo que es Barberry May. Es una fragancia de la familia olfativa floral oriental para la mujer. Sus notas de salida son bergamota, mandarina, pomelo y limón. Sus notas de corazón, fresia, membrillo, maracuyá y durazno. Sus notas más profundas es el pachulí y la rosa de Damasco. Vienen en sus tres presentaciones, de 50, de 30 y de 90. Además, ahora también tenemos una nueva presentación en lo que corresponde May Barberry de 90 mililitros Eau de Toilette para aquellas personas que no les gusta algo tan profundo. Además, también quiero contarles que estamos recibiendo todos los cofres necesarios, lo que corresponde a cada línea, ¿no es cierto? Y son ediciones limitadas. Acérquense a nuestra sucursal de Farmacia Petonal Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias!